Yo Fusión LG Danny Fornavis Las 3 S de Fusión Oye Eric Para la Gálgola Gálgola Ando con la mutación Humana como siempre Danny Fornavis Ale Fusión 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 Music 3S LG Audi Este es lo que va chequea Vacila como es, sacúdete hasta el piso Fusión, cálgola, esto si que quiso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Facila como es, sacúdete hasta el piso Facila como es, sacúdete hasta el piso Confusión, calgola, esto sí que quiso. Calle el sol, calgolita, sal de la cueva, maquillate con te bonita que ya es hora de janguear. Con tu ropa chiquita, de esa que es fácil, se quita, levita, saca tu jal y te jore vacilar. Porque el GM de la vía de janguear de noche y dormir de día, la parte de mí que calgola me lo pedía. Cogí las costumbres de mi tía que no salía, cuando el sol ardía, ya sabes de lo que tengo cría. De gálgola, mantengo la noche viva, viva la diva, que latiga mi fatiga, mata mi liga, angustia para mi tía. Que esta noche vas pa' casa con tu amiga, no me digas. Vacila como es, sacúdete hasta el piso. Confusión, calgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacúdete hasta el piso. Confusión, calgola, esto sí que quiso. Vacila como es, sacúdete hasta el piso. Vacila como es, sacúdete hasta el piso. Vacila como es, sacúdete hasta el piso. Calgola, esto sí que me hizo Y andamos calgola Listo pa' la noche explotar Con el poder musical Anda, atrévete a traquetear En lo oscuro de forma normal Confusión, esto es de verdad Original, suenando a nivel universal ¿Y quién nos va a parar? Otra dimensión En donde no se duerme A menos que quede bien caldo Si lo mejor te lo mejor al bajar el telón Dime que no se oye innovador Audifernar en conexión Preparados para la nueva generación Mujeres suspiran de la emoción Regalando soltura a vos montón Vacila como es, sacúdete hasta el piso Fusión, calgola, esto sí que quiso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Fusión, calgola, esto sí que quiso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Fusión, calgola, esto sí que quiso Ok, nena, es el desorden Aquí yo pongo el orden Soporta la presión de Fornari en el London Aquí sí que hay babilla Se muestran cuclillas Y como dice Voltio Si Zidane y la pilla la monta en la carretilla Yo tengo ganas y no es para mañana Azúcar de la buena caña Baña la cana Tengo ganas y no es para mañana Bendita la manzana que prendió tu campana Vacila como es, sacúdete hasta el piso Fusión, calgola, esto sí que quiso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Fusión, calgola, esto sí que quiso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Vacila como es, sacúdete hasta el piso Fusión, calgola, esto sí que quiso Eric, tú sabes la que hay Y esto sí que quiso Calgolas, calgolas Fusión Music Dejo al señor Alec Calgola LG Con la mutación humana El hombre Planetario Yo, Eric Danny For Nariz Vacila como es, Alex Claro que comienzo Transfusión De Fusión Music Coming soon